Lo que hay es una idea muy preliminar, pero a lo cual yo todavía no tengo ni elementos ni base como para adelantar. Lo que sí, no voy a negar que puede haber una posibilidad en la cual se tienen que dar determinadas condiciones como para poder después formalizarse una propuesta. Es como un trabajo preliminar, una idea preliminar, que puede ser positivo, pero se tienen que alinear determinadas cuestiones de intereses en común, intendencia, por supuesto que también lo que es la inversión privada, licitación mediante y, por supuesto, quien puede tener allí el vínculo territorial como es una institución. Pero bueno, no quiero abonar más porque primero está la pelota en otra cancha que no es la mía.